No hay nada como cambiar una película para adultos y convertirla en algo que pueden ver los niños. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de franquicias de películas clasificadas como R que pasaron a PG-13. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos varias franquicias que comenzaron como películas para adultos clasificadas como R antes de pasar a PG-13, que significa apto para toda la familia, aunque solo fuera para una película. Muy bien, comencemos. Número 10. Franquicia Scary Movie. Las dos primeras películas de Scary Movie fueron increíblemente crueles y ofensivas. Sí, había violencia y blasfemia, pero la mayor parte del contenido provenía de la sexualidad. La primera película incluía innumerables insinuaciones y cómo olvidar la famosa escena del baño. Scary Movie 2 aumentó el humor sexual hasta un grado de locura. La serie cambió posteriormente a un enfoque mucho más infantil al estilo Naked Gone con Scary Movie 3, una tendencia que continuó en las dos secuelas siguientes. Sin embargo, eso no quiere decir que fueran menos divertidas. De hecho, la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que la película número 3 fue mucho mejor que la 2, pero nadie lleva la cuenta después de eso. Número 9. Franquicia Riddick. La serie Riddick ha pasado por bastantes reiteraciones a lo largo de los años. Todo comenzó con Pitch Black, un slasher de Aliens que vio a Riddick en un papel secundario. Como muchos slashers, Pitch Black fue una película clasificada como R en gran parte por sus escenas gore, que incluyen a una mujer siendo partida a la mitad por murciélagos asesinos. La serie pasó entonces a un enfoque más de ciencia ficción con The Chronicles of Riddick, perdiendo mucha violencia y sangre en el proceso. Varias escenas fueron cortadas para que la película pudiera asegurar una clasificación PG-13, pero fue prácticamente en vano, ya que la película fue un fracaso en la taquilla. Por suerte, la serie volvió a sus raíces violentas y clasificadas como R para Riddick de 2013. Eso fue una gran mejora. Número 8. Franquicia Speed. Speed es quizás la clasificación R más ligera en la historia de las R. Fue clasificada como tal por violencia y lenguaje, aunque la violencia en el filme es bastante dócil. La escena más extrema es cuando Howard es decapitado en el metro, pero no se hizo de manera gráfica o perturbadora. No, la clasificación R proviene principalmente de las malas palabras frecuentes, incluyendo la madre de todas las maldiciones. Así que no perdimos mucho cuando Speed 2 Cruise Control fue clasificado como PG-13. No hay insultos reales y la violencia se limita a lo que la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos llama Acción Frenética de Desastre. De todos modos, nadie vio Speed 2, así que no importa. Número 7. Franquicia Vacation. La mayoría de la gente conoce la serie Vacation gracias a Christmas Vacation, el inofensivo clásico navideño clasificado como PG-13 que no presenta desnudos y no dice groserías. Bueno, con una excepción divertidísima. Decimos esto porque la primera película de Vacation fue clasificada como R. Fue lanzada en 1983, un año antes de la llegada de la clasificación PG-13. Dicho esto, todavía recibiría una clasificación R en la actualidad. Vemos los pechos desnudos de Ellen en dos ocasiones distintas y el lenguaje no se ha cambiado en absoluto. Está claro que la primera película de Vacation era para los padres, mientras que las películas posteriores, incluyendo Christmas Vacation, eran orientadas para toda la familia. La serie regresó al territorio R con el reinicio en 2015, pero es un camino que es mejor no recorrer. Número 6. Franquicia The Expendables. Si una serie de acción merece ser clasificada como R, es The Expendables. No puedes desaprovechar un reparto como este en violencia leve al estilo Disney. Las dos primeras películas lo vieron, ya que ambas fueron clasificadas R debido a la violencia sangrienta. Esto incluye casos de miembros cortados, decapitaciones gráficas y tipos malos que son volados por la mitad. Todo eso cambió con The Expendables 3, que fue significativamente inferior porque contenía mucho menos violencia. Sí, todas las puñaladas, explosiones y disparos tradicionales están presentes, pero ya no están los resultados intensos y desordenados. Cambió completamente la naturaleza de la serie y de las películas e hizo que pareciera que se dirigían a una población más joven en lugar de la nostalgia de las películas de acción de los 80. Número 5. Franquicia Mad Max. Tanto Mad Max como The Road Warrior fueron estrenadas antes de la llegada de la clasificación PG-13, por lo que se clasifican como R ligeras en el mejor de los casos. Sí, la violencia es persistente, pero no es nada que no se vería en una película de acción moderna PG-13. Solo un año después de la invención de la clasificación PG-13, Beyond Thunderdome recibió la clasificación debido a su violencia moderada. Casualmente, la mayoría de la gente suele considerar que este es el filme de Mad Max más débil. La clasificación R fue posteriormente restablecida para Fury Road, aunque esta también fue una R ligera en su mayor parte. Número 4. Franquicia Alien y Franquicia Depredador. Tanto Alien como Depredador ayudaron a definir las películas de monstruos de los 80. A pesar de la falta de escenas gore en la pantalla, las tres primeras películas de Alien fueron clasificadas R, sobre todo gracias a sus aterradores visuales y su duro tono. Esto cambió con Resurrection, que contenía muchos más detalles gráficos. Depredador fue la más violenta de las dos franquicias, ya que contenía ejemplos sangrientos de despellejamientos, mutilaciones y extremidades cortadas. No hace falta decir que los fans fueron hipnotizados al ver algo de sangre y extremidades volando en Alien vs. Depredador. Seguramente tienen lo más espantoso y sangriento de ambas franquicias, ¿cierto? No. Era una ridiculez PG-13 que eliminó los momentos más violentos, y la mayor parte de la violencia sangrienta fue entre los propios monstruos. Eso está cool, ¿cierto? Número 3. Franquicia Die Hard. Cuando se anunció que Life Free o Die Hard sería PG-13, fue como si el mundo se terminara. Las tres primeras películas son bastante violentas, con John volviéndose progresivamente más sangriento a lo largo de la historia. Los matones son apuñalados en el ojo y un hombre es cortado por la mitad con un cable. Además, John McClane ayuda a transmitir el estatus del hombre común con las malas palabras. Aquí no se le saldría una grosería en su situación. En Life Free or Die Hard, John se ensucia en lugar de sangrar, y la película tuvo el descaro de editar su icónica línea GPK-A con un disparo. Sin embargo, aún así la tomamos sobre A Good Day to Die Hard, que demostró que una clasificación R no equivale automáticamente a una buena película. Número 2. Franquicia Terminator. Tal vez sea hora de que esta serie se termine. Las tres primeras películas recibieron una clasificación R y fueron las dos primeras R más duras. Contienen algunas secuencias bastante gráficas y convincentes de una cirugía, incluyendo a Terminator cortándose su propio ojo. La violencia es visceral e impactante y los personajes maldicen bastante. Sin embargo, Salvation y Genesis tomaron el camino fácil PG-13 y, como resultado, las películas se vieron afectadas. Esta última fue particularmente ofensiva, basándose principalmente en la violencia sin sangre y en el horrible CGI para representar la matanza. Sí, bueno, parece que se ve como un pedazo de maldicencio. La serie volvió a la clasificación R con Dark Fate, pero a todos les había dejado de importar y principalmente eso fue porque no era nada comparado con las dos primeras películas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Franquicia Robocop. El primer Robocop es posiblemente una de las películas más violentas de la historia y originalmente recibió una clasificación X basada únicamente por su violencia gráfica. Sí, la mayoría de la violencia es cómicamente exagerada, pero aún así cuenta. La segunda película conservó la clasificación R, pero la violencia se redujo significativamente. Robocop 3 eliminó las escenas sangrientas por completo, resultando en la famosa clasificación PG-13. También se considera la peor película de la serie. Casi como si se hubiera sacado el alma de la franquicia por dinero fácil. Por supuesto, eso fue completamente contraproducente, ya que nadie fue a verla. Fue un desastre total en todos los sentidos y Hollywood no aprendió la lección con el remake con clasificación PG-13. ¿Quién ve una película como Die Hard o Robocop o Terminator y piensa, oh, tenemos que hacer esto para niños? ¿Te imaginas si la primera película de cada una de estas franquicias hubiera sido clasificación PG-13? Probablemente no hubiéramos tenido más de ellas. Déjanos tus comentarios y haznos saber qué otra franquicia no se hubiera continuado si se hubiera clasificado como PG-13 desde un inicio. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos recientes de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones de nuestros últimos videos.